Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz Continuando con las celebraciones de julio El alcalde Luis de Villa entregó el barrio de verdad número 65 En la zona de Pantizirca, segundo sector El barrio de verdad número 65 Y estamos celebrando con ellos esta transformación de nuestro barrio de verdad Anteponer los intereses de la paz antes que cualquier otro interés Y por eso podemos trabajar, por eso podemos progresar, por eso podemos avanzar Y de esa manera todos nuestros vecinos estén contentos y estén felices aquí en Pantizirca ¡Vamos! Este domingo se llevó adelante con gran éxito la cadera de cochesitos sin motor Organizada por la Dirección de Deportes del Gobierno Municipal Sí, estamos ya en nuestra doceava versión La gran participación no solamente de los competidores Sino del público en general que ha salido a las calles A acompañar a los que participan en nuestra doceava versión Hemos tenido más de 200 inscritos Y bueno, en diferentes categorías, cuatro categorías Partió de la avenida Naciones Unidas, esquina aquí a Bahia Ha tomado la Quintanilla Suazo, la avenida Vázquez Luego Montes, Montes Mariscal Santa Cruz Y bueno, la meta la tenemos acá en la Mariscal Santa Cruz y esquina Colombia Paseños de Ñeque Doña Rosita, ¿cómo está? Aquí estamos siempre a las órdenes de ustedes Doña Rosa, queremos saber, ¿hace cuánto que usted hace teatro? Bueno, yo hago teatro ya a la fecha, serían 43 años Empecé, gracias a Dios, sería mi destino Que hice de la señora de Pollera Vendiendo sándwiches en la esquina de la Conde Huyo De ahí comencé con mi invitón Inondábalos Don Humberto Sada de la Peña Raquito Monroy, he trabajado con él, con David Santalla La obra Me Avergüenzan Tus Polleras Ha sido tal vez la obra que le ha dado más satisfacciones El Calvario de mi madre He hecho un montón de obras He hecho películas Entonces, ¿qué más le puedo pedir a Dios? A los años que tengo, 78 años Yendo a los 79 ¿Qué le puedo pedir? Que me siga dado un poquito más de vida Para seguir gualacheando, ¿no? Seguir haciendo lo que a mí me gusta Muchas gracias, doña Rosita Doña Rosita Ríos, un ejemplo de mujer Un ejemplo de actriz Doña Rosita Ríos es una paseña de ¡Nieje!